... Todos los años en la ciudad de Colón se realiza la fiesta nacional de la artesanía, convocando artesanos de todo el país. Soy Carmen Millán, vengo de Cafayate Salta y estos son mis trabajos. Trabajo en distintos tipos de fibras, todas naturales de la región y el teñido, que es mi especialidad, son también de plantas tintorias del lugar. Mi papá fue el que me enseñó cuando íbamos a buscar leña en el monte, cuáles eran las plantas que tenían y qué parte. Y después en el tiempo yo me puse prueba y error a buscar los colores. También hice algunas capacitaciones, como en el caso del añil. Y de ahí es ponerse a trabajar. O sea que es un poco heredado y las ganas de... la pasión por sacarle a las plantitas el color. Yo voy al monte, busco las plantas, también en mi casa tengo. Recojo las plantas en el momento que tiñen, uno tiene que estar atento a los ciclos de la naturaleza porque hay plantas que tiñen en un determinado momento. Y pueden ser cáscara, las raíces no las toco. Generalmente son hojas, flores, semillas. Por ahí trabajé con una planta, la seguí durante las distintas estaciones y entonces logré distintos matices. Se extienden mucho los viñedos, o sea es una zona productora del vino y entonces grandes bodegas vienen y compran extensiones muy grandes y van acabando con el monte porque necesitan limpiar todo para sembrar la viña. Sería interesante que se tenga en cuenta realmente que verdaderamente se tenga en cuenta la naturaleza, que verdaderamente se tenga en cuenta a los artesanos. Somos transmisores de una cultura.